Y aquí tenemos la pregunta número 18. Esta dice, ¿estaría usted de acuerdo que sea eliminada la cesantía del Código Laboral? Iniciamos con Úrsula María del Partido Reformista Social Cristiano. Adelante. ¿En la alianza con la fuerza del pueblo? Sí. Es un tema que debe debatirse, que el país debe conocer y entiendo que el país debe tomar la mejor decisión al respecto. No es una respuesta que puede darle a una sola persona, sino es una respuesta que deben hacer en equipo. Entiendo que todos debemos conocerla, todos debemos debatirla y todos debemos tomar la mejor decisión para el país. Gracias. Continuamos con Rafael Arcángel. Adelante. De ninguna manera no podríamos estar de acuerdo con que se elimine la cesantía porque son derechos adquiridos por los trabajadores. Y debo decirle con mucho esfuerzo, con mucha protesta, con mucha lucha. Los trabajadores dominicanos no son muchas las conquistas que han logrado y esa es una de ellas. Imposible nosotros estar de acuerdo con que sea eliminada la cesantía. Naturalmente hay inquietudes en los patronos. Los trabajadores dominicanos tienen muchos deseos de que sea eliminada, pero entiendo que no. Entiendo que la sociedad dominicana y el Congreso Nacional no apoyaría una iniciativa de esa naturaleza. Continuamos con Marianela Lora. Mira, en realidad hay muchos intereses de por medio. Como dice el compañero, es difícil que se acepte esa propuesta. Pero, como dice Úrsula también, hay que debatirla, hay que comprenderla y hay que analizarla. Sería un proyecto debatible en un Congreso de Diputados. Yo pienso que hay que analizarlo muy bien porque afecta muchos intereses, aunque los patronos tienen sus intereses y quieren ellos hacerse, que no le acepten esa propuesta. Gracias. Gracias. Tienen un minuto de réplica cada uno. Si lo quieren utilizar, este es el momento. No. Continuamos con la segunda pregunta. Bueno, Úrsula. Yo me refería cuando yo decía que es un tema que debe debatirse. Porque, como dice el compañero Arcángel, que es versado en la materia como abogado, si es una conquista del trabajador dominicano, entonces debe debatirse porque no estamos dispuestos a que los beneficios logrados por los trabajadores se pierdan en ningún tipo de gestión. Mejor tenemos que luchar para que los trabajadores cada día conquisten, conquisten de verdad más derechos y siempre y cuando no venga en detrimento del empleador ni de la empresa, porque no podemos colapsar como sistema económico. Gracias, Úrsula. Gracias, Úrsula. ¿Alguien más va a utilizar el minuto de réplica? No.